Niños, me gustaría mucho verlos, saludarlos personalmente, pero por cuestiones de salud no podemos hacerlo hasta un nuevo aviso. Les mando muchos, muchos, muchos abrazos y besos. Y espero estén listos para trabajar con amor y entusiasmo. Comenzamos con la actividad marcada con el día 3 en nuestro cuadernillo, que consiste en elaboración de banderines para adornar nuestra casa. Para ello vamos a necesitar la imagen marcada con las 6 tarjetitas donde viene Don Miguel Hidalgo, la profesora Sevilla México, la bandera, las maracas y el sombrero de charla. Vamos a necesitar tijeras, crayola, resistor. Vamos a necesitar un poco de rafia, puede ser hilo, puede ser estambre, lo que ustedes tengan en casita. Vamos a necesitar hojas recicladas, sí, pueden ser de libretas, pueden ser de libros o periódicos, para con ellas elaborar unas flechas. Y más adelante les voy a decir cómo las vamos a trabajar. Primeramente vamos a colorear las imágenes, así miren, más o menos así como me quedaron a mí. Una vez que las tengamos ya elaboradas, vamos a recortarlas siguiendo la línea punteada. Ahora, cuando ya tengamos las 6 tarjetitas recortadas, vamos a utilizar la hoja reciclada, que mamita nos ayuda a hacer las flechas, vamos más o menos tomando una distancia de 4, recortamos, luego le hacemos una línea diagonal y nos va a quedar nuestra punta de flecha, de esta manera. Una vez que las tengamos, vamos a pintar en color verde y rojo, para así formar nuestras puntas con las flechitas. Después, que ya hayamos pintado, vamos a ir pegando las fichas una por una, en esta posición, miren, que la punta quede hacia abajo y las vamos a ir pegando una por una, una por una, una por una, hasta terminar formando nuestro banderín con nuestras 6 piecitas, así como me quedó el mío más o menos. Miren, miren, de este lado, si se dan cuenta, estamos trabajando las, las fichas que nos marcó la actividad 3 y del otro lado sí les voy a mostrar que estuve reutilizando algunas hojas de cuaderno. Una vez que ustedes ya lo hayan terminado, busquen un lugar apropiado en su casita para colocarlo y regálenme una foto. Nos vemos en la próxima actividad.